¡Suscríbete al canal! 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 una selección que no nos vuelvan a verguear y volvemos al estudio me fui por horas de la tarde a las calles principales de miami cuando el sol estaba más furioso que un pollo chupo a esta hora fui solo para ver qué puta sacaba de bueno si rebanaba gringo con olor a maíz o me mamaba una gringa o algo no sé pero aquí les presento lo que pude hacer hijo de la gran puta nos encontramos con una modelo de fiesta club hola hola ¡Chica La Silva! ¡Hola, Chica La Silva! ¡Oh, yeah, yeah! ¡I don't know! ¿El qué? ¡I don't know! ¡Maleada! ¡Maleada! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Con huevos! ¡Con huevos! ¡Con esto! ¡Con eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡De cuatro! ¡A cuatro! ¡Te pongo! ¡Qué mono! ¡Esa mierda! ¿Qué está pasando, macizo? ¡English! ¡Otro pedo! ¡Otro pedo! ¡Eso! La Kardashian versión chinola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está a ti la tequila después de haber salido de MTV? ¿Pero qué dices? ¿No me entiende? ¡No! ¿No me entiende? ¡No te entiendo! ¡Ah, bueno! Entonces es para que me entienda, ¿verdad? ¿Qué tal la está pasando a Steve Harvey en la playa de Miami? No, no a Steve Harvey. ¿Y usted pelo de espaguetas? ¿Cómo está? ¡Sí! 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 ¡Es cuatro! ¡Absolutamente! ¡Eso mierda, hijo de puta! Nos encontramos a Lady Gaga. ¿Cómo está? No habla español. ¡Bolache! ¡No me entiende! ¡Nos he! ¡Ve! ¿A quién me encuentro? ¡Ve! ¡Lucía Vega! ¿Cómo está? ¡Ah, bueno! Steve Jobs. No sabía que estaba vivo Steve Jobs. No sé qué estás diciendo. ¿Por qué? ¡Macizo! ¡Macizo! ¡Otro pedo! ¡Otro pedo! ¡En cuatro! ¡En cuatro! ¡Esa mierda! ¡Free Kevin! ¡Pitch Kevin! ¡Pero no me ocupe el dedo, hombre! ¡Free Kevin! ¡Free Kevin! ¡Free Kevin! ¡Lad them about the motherfucking damn, man! ¡Fuck the police! ¡Free Kevin! ¡Fucked 12! ¡Free Kevin! ¡Free Kevin! ¡Free Kevin! ¡Esa mierda! ¡Eso! ¡Esa mierda! Bueno, la siguiente noticia. ¿Qué puta es esto, ma? Es por este mierda, vos. ¿Por qué me ponen a hablar de esta magia, vos? ¡Pfff! ¡Ni modo! Eh, quiero hablar de la magia bloguera que es la tira de famosa. Y el hijueputa este, marido de mierda que tiene Aguirra que es la tira de famosa también. Y mantenido, cordero. Eh, las acaban de hacer la boda. Se las patrocinaron. Como que dispararon. ¡Mierda! La, la, la boda del siglo, ah! La boda del siglo. ¡Ah! ¡Mira a este desgraciado diciendo que somos patrocinados, Jorge! ¡Ay, mi amor! Pues yo pensaba que éramos patrocinados. ¡¿Cómo se usó patrocinados?! ¡Qué falta de respeto! ¡Este desgraciado ya sabe el que me... ¡Ey! ¿Sabes qué? Miren, hijos de la loputa. Patrocíneme a mí el video porno que hubiera grabado la Villanueva. ¡Sponsor, mi bebé! ¡Sponsor, mi bebé! ¡Mira como hijo de puta! ¡Ya me estén descansados! ¡Mira, que parada! ¡Sí! 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 Y yo ya ni puedo cargar el celular Capaz si una deuda de 5 mil me quieran zampar ¡Qué cagadal! De dinero me vienen siempre a cobrar Y ni sé de dónde puta si en mi casa es una oscuridad Más de 12 mil me sale Desconectar todo de nada vale Por penejadas sí es que dicen Que le paga ir a armar cagadales No conozco a nadie que está... No conozco a nadie que está pensando No conozco a nadie que está Disney O sea que está Nintendo En que PlayStation 4 Gracias.